Buenas tardes mi familia del internet cómo están el día de hoy ojalá que perfectos pero aquí estamos hoy es día 12 de enero es jueves feliz jueves a todos ustedes pero aquí estoy yo en estas fachitas todas desagradable pero estoy haciendo mis quehaceres de esposo y de madre pero si quería grabar el día de hoy porque no he grabado blog y ya me hace mucha falta grabar blog y una de mis soluciones para este año es captar más nuestras vidas y hacer blog un poquito más dedicarme más a este canal de blog pero entonces por eso prendí la cámara ojalá que estén pasando un bonito día noche mañana no sé qué horas son donde ustedes estén pero que estén pasando un bonito día pero si yo estoy aquí haciendo mi quehacer tengo que guardar mucha ropa que he lavado tengo esta canasta tengo esta canasta que está ahí donde está mes isla y les hola amigos y ella sólo ve el cuarto limpio y ya empieza a ser más cochinero pero si ahorita me va a ayudar la isla isla me ayudas me puedes poner toda esa ropa sucia en esa pasca please yes please can you do that for me pero si como les estaba diciendo tengo esa canasta tengo esa y tengo se me hace que dos más en el pasillo de afuera porque es ropa de las niñas y tengo que limpiar baño porque no lo he limpiado y ya está viéndose un poquito muy disgusting sólo tengo que limpiar entonces vamos a parar de hablar y vamos a poner toda esta ropa tiene que ir y si y si no se han suscribido a este canal no se olviden de puchar el botoncito rojo para que no se pierdan en ningún blog de esta familia spanglish y también no se olviden de pegarle la campanita para que le manden notificaciones cuando esté un blog disponible en el canal pero si vamos a guardar ropa y nos miramos a ratito esta es la parte que me cae súper súper mal en hacer cuando guardo ropa y es guardar toda la ropa interior todos los calzones y los calcetines no me gusta guardarlos y separarlos y buscarle los pares odio hacer eso pero lo tengo que hacer no tengo ninguna manera de salirme de esto y estoy frustrada frustrada pero estoy tratando de ver netflix y no sirve el ene no sé qué está pasando con el ene y no puedo ver mi show y me estoy frustrando pero si vamos a guardar estos calcetines y calzones y brasieres y todas esas cosas ok vamos a tomar un break y vamos a ver si puedo meter esta canasta en la cabeza de la isla ok no, vamos a poner la cámara por aquí ¿Ready? ya sé, a ver si se puede, esperate, mira, mira una, dos, tres otra, 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 otra ¿Ready? una, dos, otra, 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 otralaws ¡Yo lo hice! ¿Donde? ¿Donde vas a ir así? ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice conker! ¡Sí se puede! ¡Buenos días! Mi familia del internet ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Esperate! Hoy es viernes ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Freydy de 13! ¡Wow! ¡Es muy bien decir! ¡Feliz Frey de 13! ¡Aquí vamos nosotros para la escuela! Y Tatiana Y Pita y Kaeli van con miedo porque hoy es Frey de 13. Hoy va a salir Freddy Cougar, todos los Vampires, todos los Goblins. así que debes estar cuidadoso ahora vamos a ir a la escuela vamos a ir a la escuela adiós chicos, un buen día adiós Pita vamos a ir a la escuela adiós adiós tati adiós 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 lo quito. Es super bad. Pero ya quiero empezar a cuidarme más el rostro, los labios, cosas así. No usar tanto maquillaje todos los días y cuando me pongo lo más mínimo. So recogí este. Compré este y es el Shea Moisture Fruit Fusion Coconut Water Shea Butter Lip Balm. Y tiene MB Oil y Aloha. So lo vamos a probar. Y aquí dice que no tiene no pear bins. Tiene no mineral oils, no animal testing, no sulfate. So vamos a ver cómo es este producto. A mí me encantan los lip glosses y cuando vi este dije, oh, I need to try it. So así se ve. Y vamos a ver cómo huele. No puedo hueler nothing. Vamos a ver. Está bien grueso porque cuesta sacarlo. Oh, huele rico. No es un olor tan fuerte. Ahí les cuento cómo me salió y si me ha gustado. Pero sí, vámonos a la casa. Hola, ya estamos aquí de regreso en casa y la pita me está ayudando a desmenuzar el pollito. Por primera vez lo está haciendo la pita. I'm shredding up this chicken. You're what? I'm shredding up this chicken. Yeah. You can actually see what's inside the chicken. That's what's inside the chicken. What is it? I don't know. It looks weird. Son sus huesitos. I'm not going to go inside the chicken. You're not? Lapita está teniendo mucho fun haciendo esto. Ella le gusta mucho cocinar por eso la pongo a hacerlo. Look what's inside of there. And the chicken goes in. What? Can I take this because you're ruining a good chicken. Yeah, take it. Ay, esta carnívora de Tatiana. Go pull it. No vayas a tirar el pollo. Wait, wait, wait. Dale. Se llevó la piernita. Se te llevó tu piernita. It's okay. Pero sí, vamos a hacer flautas y hay que empezar. Bye. Los ingredientes para las flautas. Tortillas. Estas son guerreros. Y son amarillas. Yo creo que compré las correctas. Amarillas. Nos gustan las amarillas. Después tengo mozzarella cheese. Y este es de Great Value de la Walmart. El aceite. Hoy tengo que usar este que es vegetable oil. Ya lo estoy calentando. Y aquí la pita que me está desmenuzando. El pollo. So, vamos a ver. Yo creo que this is enough for now. Okay. Vamos a empezar a hacer las flautas. Porque la barroba quería flautas. Y lo primero, lo primero que hago yo es que agarro las tortillas y las caliento en el microwave como por 20 segundos para que estén calientitas. Ya tengo unas flautas puestas allí en el aceite. Vamos a seguir haciendo estas flautas y nos miramos cuando ya estén todas hechas. Adiós. Ya vamos a comer. Aquí están todas las flautas que hice la lechuda y la crema. Ya vamos a comer. Okay. Ahora vamos a comernos estas ricas flautas que fueron preparadas por mí. Y aquí vamos a terminar el vlog. No se acuerden de darle like. Suscríbanse al canal si no se han suscribido todavía. Y no se olviden de pucharle la campanita para que les manden notificaciones cuando estén listos los vlogs en este canal. Y como siempre se cuidan y nos miramos para el próximo vlog. Adiós. 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 Adiós amigos. Adiós amigos. Bye.